Me comentan los miembros de jurado, como ya he comentado, Daniel Oliva Gómez, Alberto Oliva Gómez y Don Francisco, de los Beatles de Cádiz, que hay que darle un fuerte aplauso a Don Francisco, que hoy está maluquillo, está regular, y un fuerte aplauso para él. Está eso la prueba del COVID, si no lo hemos dejado entrar, y ha dado negativo, pero tiene un resfriadillo y está regular. Bueno, ya tenemos la deliberación. Me comentan, cuando he recogido el resultado, de que ha habido muchísimo nivel y mucha igualdad. Y bueno, pues, por decisión de la igualdad que ha habido, normalmente suelen entrar tres premios, como hemos comentado. El año pasado se hizo y este año se va a volver a hacer. Este año pasan cuatro a la final, porque hay mucho nivel y va a haber dos terceros premios. Un segundo y un primero. Por lo cual pasan cuatro para disfrutarlos mañana, junto a la antología Salve Copa. En la ciudad de San Fernando, en el Bodegón Andalucía, casa fundada en 1986 por Don Alfonso y Doña Carmen, hemos disfrutado del segundo concurso de minigrupos de carnaval, dedicado en homenaje póstumo a Don Francisco Delgado Moreno. Pasan los siguientes grupos a la final. El grupo de Cádiz, por y para Cádiz. Grupo de San Fernando, los Cañabaderos. Grupo de Cádiz, los Glediguillos. Grupo de San Fernando, los Tercios de Cádiz. Enhorabuena. Pero, pero... Hemos tenido una actuación que ha estado a punto de entrar en la final, no por puntuación, sino por mayoría absoluta. Y va a haber opción también en la final para un quinto grupo. Por lo cual, Bodegón Andalucía, en vez de dar los 100 euros del tercer premio, costeará también tres terceros premios. Se lo van a jugar en la final. Un fuerte aplauso para el siguiente grupo que entra en la final, que no podía faltar en la final, para Sabia Nueva.